Ya que Radio Sonora está de manteles largos, celebrará el próximo 13 de octubre su aniversario número 41 con una serie de actividades durante todo el mes. El próximo 13 de octubre, Radio Sonora, la emblemática estación, celebrará su 41 aniversario con una serie de actividades que prometen involucrar a la comunidad sonorense. El director general de Radio Sonora, Tirso Amante Jerez, anunció un programa diverso que abarcará todo el mes de octubre, actividades que se llevarán a cabo a través de las 29 estaciones repetidoras de Radio Sonora en el estado, además de eventos presenciales en diferentes municipios de la entidad. Con más de 28 eventos programados, las festividades comenzarán el 1 de octubre con el Bazar Moda Circular en la Plaza Hidalgo y culminarán el 30 de octubre con un concurso de altares de muertos donde se premiará a los tres primeros lugares. Es un programa de actividades que pensamos en democratizar el acceso de la radio a todos los sonorenses, las sonorenses, a los municipios, no solamente concentrar la actividad en Hermosillo. Entre los destacados eventos se encuentra el conversatorio Teresa Urrea, La Santa de Cabora, el 11 de octubre, seguido del estreno de una radionovela dramatizada y de ficción basada en eventos reales documentados por el Colegio de Sonora. Que va a ser, me parece que domingo, ese día se va a estrenar el primero de los cinco capítulos de la radionovela y vamos a tener un estreno semanal, de tal manera que estaríamos terminando los cinco episodios a finalizar el mes de noviembre. Además se presentará el primer audiolibro de la escritora sonorense Armida de la Vara titulado La Creciente. Que cuenta las vicisitudes y el quehacer cotidiano en Sonora, en una comunidad rural y que trata temas de nuestra historia contemporánea muy trascendente como por ejemplo la presencia de la comunidad china. Que dicho sea de paso estamos por cumplir el centenario de la promulgación de las leyes antichinas, una historia negra lamentable en la historia de Sonora. Las festividades incluirán conciertos musicales, emisiones especiales desde las fiestas patronales de San Francisco Javier, presencia en la primera feria de sustentabilidad y feria del CHET y diversos conversatorios. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Gramón.